Música Tu voz a mi recuerdo vuelve Tu voz a mi recuerdo vuelve Entre las notas de una guitarra Como soñamos Flotando entre reflejos De luz y de sombra Tu voz a mi recuerdo Buscando mi inocencia Con flores de colores Y manipulación Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!